Una multitud repudió frente al Congreso de Argentina el acuerdo impulsado por el presidente Mauricio Macri, que pretende endeudar al país por 12 mil millones de dólares para pagarles a los llamados fondos buitre. Mientras en el interior del Parlamento los legisladores debatían la iniciativa presidencial, organizaciones políticas, sindicales, sociales y ciudadanos autoconvocados colmaban las calles aledañas con un mensaje central, hoy todos contra los buitres, siempre todos contra la deuda. Prevé la derogación de dos leyes que impedían la reapertura de negociaciones con acreedores de la deuda argentina, así como la autorización para conseguir préstamos multimillonarios que servirán para pagar a los especuladores. Representan a un 7.0% de los bonistas que no aceptaron renegociar su deuda con quitas históricas, como si hicieron el 93% de los acreedores en dos procesos realizados en 2005 y 2007. Los llamados fondos buitre ganaron un litigio en un tribunal de Estados Unidos que ordenó pagarles al contado, lo que fue rechazado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero aceptado por el actual presidente, Mauricio Macri, quien antes requiere el aval del Congreso. La disyuntiva planteada en las calles era Argentina o fondos buitre, por lo que convocaban no al pago de la deuda y no al voto antipatria, porque representa la entrega del país y el empobrecimiento de las próximas generaciones. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina. Notimex.